Porque vino a mí Sin pedirme nada La dejé partir sin llamarla mía Como en un suspiro casi sin nombrarla La llamé deseo Y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Mas no supe nunca ser lo que su amor veía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencia Y ella en su memoria Que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía No supe amarla ni llamarla mía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencia Y ella en su memoria Y ella en su memoria Aprendió a evadirla Quise ser por ella Quise ser por ella Lo que me pedía Y ella en su memoria 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 Gracias.